El más grande tiene 11 años, la más pequeña solo dos. Son cinco hermanos y buscan una familia que los adopte a todos juntos para permanecer siempre bajo el mismo techo. Así es el particular pedido de estos cinco chicos de Kansas City, que decidieron escribir una carta con la esperanza de convencer a alguna familia para que los adopte. El artículo publicado en el Kansas City Star, y que ha recibido miles de respuestas de todo el país, es el siguiente. Bradley, el amante de la música, tiene 11 años. Es un poco tímido y tranquilo, pero los que lo conocen dicen que es respetuoso, dulce y amable. Confía mucho en sus habilidades matemáticas y científicas, y adora un buen partido de fútbol o de básquet. Preston, de 10 años, es un amante de los animales y apasionado de las actividades al aire libre. Ama pescar y explorar cada vez que el tiempo lo permite. Colecciona Pokémon y le gusta jugar al Tether Bowl en el patio trasero. Laila, tiene 8 años. Ama el baile hip hop. Es amable y premurosa, y tiene ya un programa para salvar a los animales enfermos o heridos cuando sea grande. Trabaja muy duro en la escuela y hace amistades fácilmente. Ama los deportes como el béisbol y el boli. Landon, tiene 6 años. Quiere ser profesor de educación física cuando sea grande. Ama competir con sus hermanos y coleccionar cartas Pokémon. Se considera un veloz corredor y un gran trabajador. Ama también la vida al aire libre y las aventuras. Por última, pero no menos importante, está Olive, de 2 años. Es una campeona en hacer todas las cosas que hacen los niños de 2 años. Cuando está muy tranquila, ama que la acaricien y que la abracen. Enseguida el anuncio explica que los hermanos aman ir a la escuela, jugar fútbol, coleccionar y bailar. Pero sin duda lo que más aman es permanecer juntos y vivir como una familia unida por siempre. Desde su publicación en el periódico local, la carta de estos niños ha recibido más de 1.500 respuestas de familias interesadas. Siendo así, estamos seguros de que pronto los 5 hermanos harán su sueño realidad y vivirán con una amorosa familia. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.